Bueno, nuevamente, gracias, les había comentado que la idea era poder hacer una conferencia formal, conjunta, con mi compañero y el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Mauricio Curi, y para poder entrar a diferentes temas que, pues, nos queda claro que el más importante en este momento, por la relevancia que tiene a nivel nacional e internacional, es la renuncia del Secretario de Hacienda de nuestro país, que nosotros consideramos muy delicado, que consideramos que da respuesta a todo lo que se venía hablando al respecto del manejo de la economía de nuestro país, las inconsistencias, las pugnas internas dentro del gabinete y particularmente en lo económico, y que debe de alertarnos a todos. Desde aquí decirle al Gobierno de la República que es muy importante replantear todas las decisiones que han venido tomando. Están en su derecho de tomarlas. En lo que no están en su derecho es de que la estabilidad, el desarrollo y el crecimiento que lleva el país se pueda, en un segundo, tirar, y ustedes saben que reponerlo cuesta a veces muchos años. Qué bueno que se ha tomado la decisión inmediata de un nuevo titular. Eso es muy importante en el entorno internacional para no generar incertidumbre. hablar al respecto del nombramiento, pues creo que es muy precipitado. Lo conozco al subsecretario que ahora es secretario. Sin embargo, lo importante es el que se haya tomado la decisión rápido de nombrar al nuevo titular. Sin embargo, no deja de preocuparnos, no deja de ser un tema de una preocupación enorme por lo... Ahí señalado que es algo que ya venía comentándose en corto y en privado. Hablar de inconsistencias, de presiones, de recortes, que lo que ha venido generando es mayor problemática en diferentes sectores de desarrollo económico del país, en el sector de salud, de infraestructura, el no tener claridad respecto a los proyectos de inversión, del desarrollo de Pemex, la cancelación de proyectos tan importantes como el aeropuerto. Y, bueno, una serie de toma de decisiones que hoy, pues hay consecuencias ya importantes, dos trimestres en que nuestro país no ha crecido, que los que conocen al respecto hablan ya de una recesión y que esperamos que con decisiones oportunas pueda revertirse esta circunstancia en la que no queremos que México esté envuelto. hablar de recesión, ustedes saben que se hace y se construye en un momento, pero recuperarse de esa recesión pasan muchos, muchos años. México ya vivió esa historia en los ochentas, en los noventas, y llevábamos muchos años de estabilidad económica y, por supuesto, no queremos regresar a esas épocas que costó todo, pues, sufrimiento de millones de familias mexicanas. Por nuestra parte, nuestra posición es clara y contundente. El hacer un exhorto, una exigencia al gobierno de la República a retomar acciones que le den estabilidad económica y conducción hacia el desarrollo a nuestro país. Dejo a mi compañero que pueda hacer uso de la palabra. Muchas gracias, muchas gracias para todos ustedes que se encuentran aquí el día de hoy. Con el permiso de mi compañero y amigo, Miguel Ángel Oseo Ochoa, coordinador del PRI, platicarles sobre el tema de la renuncia del secretario de Hacienda. Creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y lo que estamos viviendo es que si seguimos en este rumbo económico, sin lugar a dudas, esto va a colapsar. Tenemos que cambiar el rumbo económico, se lo hemos dicho desde el principio de esta administración. Y hay que centrarnos en las niñas y niños que están sufriendo, en aquellos que no tienen la posibilidad de mandar a sus hijos a una estancia infantil, o las mamás que tienen problemas con los refugios de las madres solteras, por ejemplo, las madres para los refugios familiares. Por ejemplo, el tema de la decisión del desempleo que han hecho, sin miramientos con una gran cantidad de servidores públicos en todo el país. Lo que hemos estado viendo es una baja en el empleo, 90% menos de creación de empleos a comparación del año pasado. Si esto el presidente de la República no lo ve y no empieza a cambiar la política económica del país, este país va a colapsar. Y estamos haciendo lo que hace mucho no habíamos visto, como comentaba el coordinador, que es que la política estuviera contaminando a la economía. Y lo que está pasando en este momento es que se está contaminando la política con la economía. No es cosa menor que en menos de 50 días haya habido dos renuncias importantes en el gabinete del presidente. No es cosa menor lo que se ha escuchado que ha habido más renuncias que le han puesto al presidente de la República porque no están de acuerdo en la forma que se está haciendo la política económica del país. Y es muy fácil, es muy sumamente fácil ser populista. Lo verdaderamente complicado es ser un verdadero demócrata en nuestro país. Por eso le pedimos al presidente de la República que vea los números, que cheque las calificadoras, que le haga caso a los órganos autónomos, a la Comisión de Derechos Humanos para el tema de las estancias infantiles y que veamos por el bien de los trabajadores y trabajadoras de México. Y lo que está pasando es que no vamos en un buen camino. Cuando todo el mundo está creciendo a niveles del 3%, México está decreciendo y estamos entrando en un momento de recesión económica. Y que no nos digan que la política económica ha ayudado para que el peso esté bien, no es cierto. El peso está bien gracias a que tenemos una gran cantidad de reservas en dólares, que las heredaron, no las hicieron ahorita, y que estamos pagando una gran cantidad de interés para que aquellos especuladores que tienen el dinero nuestro país, en cualquier momento se lo puedan llevar. Considero que estamos llevando una muy mala política económica y si el presidente de la República no lo ve, estamos temiendo que en pocos meses pueda colapsar la economía en el país. Muchas gracias, estamos atentos para sus preguntas. Coordinadores, les pregunta en primera instancia Eduardo Ortega, de Financiero. Buenas tardes, senadores. Tengo dos preguntas. Me gustaría que ambas me las pudieran contestar. Los dos, por favor. En primer lugar me gustaría preguntarles desde su punto de vista, para qué sirve la Comisión Nacional de Derechos Humanos si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo no va a aceptar sus recomendaciones, sino además se le va a atacar constantemente. Me gustaría conocer la opinión de los dos, por favor. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un órgano constitucional autónomo. Ellos emiten recomendaciones. Nosotros esperaríamos que tuviéramos gobiernos responsables para que puedan hacer caso a estas recomendaciones. Y lo peor que podemos hacer es desalentar y apoyar a aquellos que nos pueden acompañar a hacer un mejor gobierno. Yo me imagino qué sería de este país si con el tema migratorio estuvieran acompañando a la Guardia Nacional personal de los derechos humanos. Tendrían una mucho más autenticidad para poder estar acompañando a las labores que está haciendo la Guardia Nacional. Estoy convencido que no puede desaparecer. Yo confío plenamente en el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y espero que el presidente de la República también pueda rectificar y que no estemos desalentando las recomendaciones de la Comisión. La Comisión Nacional de Derechos Humanos nace en la exigencia en este país de señalamientos, de violaciones a los derechos fundamentales de las personas. Y constituirla como un órgano autónomo tardó muchísimos años. Y el respeto al mismo organismo, su consolidación, tardó muchísimos años. Y fue a partir de la exigencia de la sociedad civil, de organismos internacionales, de organizaciones de la sociedad civil y también de partidos políticos como el que hoy gobierna en otras siglas, que pedían que se formara esta institución y que se respetara sus determinaciones. Hoy llegando al gobierno, lo que hacen es no recibir su informe, la primera vez en 29 años. Hoy lo que hacen es no admitir recomendaciones, por ejemplo, de algo tan importante como las estancias infantiles, que es increíble, que al señalamiento de que se están violando derechos fundamentales de niñas, niños y mujeres a las que ellos juraron y prometieron cuidar y proteger, hoy han rechazado las recomendaciones de derechos humanos. Y más aún, hoy ante la nueva institución que es la Guardia Nacional, que requerirá y que así haya el compromiso de una gran capacitación, pues requiere también el acompañamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y acompañamiento quiere decir que se reciban sus recomendaciones, que hagan caso a sus recomendaciones. Hoy están haciendo oídos sordos a la Comisión Nacional y creo que esto tampoco va a ayudar al país a ser un país de derechos pleno, de respeto a los derechos fundamentales de la sociedad. Es de verdad grave el tema que está pasando con este órgano autónomo y grave que desde el propio gobierno, desde instancias como la que está en la Secretaría de Gobernación, el subsecretario Encinas, no pueda proponerle, decirle, sugerirle al presidente que debe de hacerle caso absoluto o total a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por otra parte, me gustaría preguntarles, esta decisión del Congreso de Baja California de ampliar de dos a cinco años la administración de Jaime Bonilla, ¿qué piensan al respecto? Para un servidor, inclusive lo digo por mis compañeros que votaron a favor de esto, se me hace una pena y una vergüenza. Es una vergüenza para aquellos que llegaron por un partido y que en este momento están fallándole, no solamente al partido, le están fallando a la sociedad. Espero que los diferentes municipios, los cinco municipios de Baja California puedan evitar esta inconstitucionalidad y si no, por supuesto, haremos alguna acción de inconstitucionalidad para que esto no se vaya a cinco años. Perdón, ¿ustedes como bloque podrían estar pensando en eso justamente, en presentar un recurso de inconstitucionalidad? Miren, es una decisión inconstitucional y un grave ataque a la legalidad de la elección del pasado 2 de julio. Es increíble que estamos regresando a las peores prácticas del pasado, cambiando leyes que favorecen a un gobierno que está por entrar. Es una vergüenza, como lo dijo el coordinador Curi, que legisladores hayan prestado, y hay que investigar por qué lo hicieron, a votar en favor de esta acción a todas luces inconstitucional. Hay que señalarlos a los de todos los partidos políticos, y yo me refiero a los de mi partido político. Es una vergüenza y hay que ver si aquello que anda en el rumor público de que recibieron recursos para otorgar así su voto, puedan ser sancionados, castigados, conforme a la ley, y por supuesto al interior de cada partido político. No va a quedar así. Es una vergüenza que el que ganó la elección esté promoviendo este tipo de acciones para no gobernar dos, como lo marca la Constitución, sino cinco y hasta seis años. En lo que debe estar pensando, para que no suceda lo mismo que está pasando a nivel nacional, es ponerse a ver su programa, su desarrollo, su plan estatal de desarrollo, para ver qué va a ser en un Estado que trae una problemática enorme social, económica y de seguridad. Pero por supuesto que no va a quedar así, por supuesto que nosotros sabremos señalar a quienes se prestaron a votar a favor y quienes se prestaron a entrar a la ilegalidad y a quienes se prestaron a la corrupción recibiendo recursos, porque así se dice, al respecto de su voto. ¿Sobre la idea de que presentaran ustedes como bloque aquí en el Senado? Tenga la seguridad que así lo haremos en lo que toca a nosotros. Sabemos que lo están haciendo, que desde la vía legal los partidos políticos, mi partido, y sé que otros partidos lo están promoviendo. Habremos de hacer tocar todas las puertas legales para poder revertir esta decisión del Congreso. Quiero decirles que no es la primera acción. Ya el TRIFE ha rechazado creo que en dos ocasiones y por supuesto que iremos adelante, es inconstitucional. Elizabeth Rodríguez de la agencia Notimex. Sí, muy buenas tardes. Acabo de hablar con el coordinador de Monreal y él comenta que pues esta renuncia del secretario de Hacienda y que no estaba de acuerdo con el cambio del régimen y que esto pues no todo el mundo va a soportar o va a tener la fuerza para poder seguir adelante con esta situación. Pero dice que el cambio es radical, que va a fondo y que la política de autoridad y en todas las políticas públicas que ha planteado. ¿Cuál sería el llamado del PAN y del PRI ante esta situación? Y en otra pregunta nos debería preguntar al coordinador del PAN sobre su opinión de que el octavo juzgado, la titular, decidió no llamar a comparecer ni a Peña Nieto ni a cinco secretarios de Estado más con relación al tema de la venta de una empresa a través de PAN, en la cual está también el puesto del señor Roswell. Gracias. La primera pregunta cual era, ¿me repites nada más el tema de qué era? Lo de Monreal. Ah, lo de Monreal. Tardía, bueno, pues tardía quizá para Urzúa, pero aquí lo que tiene que cambiar es la política económica. Tenemos una austeridad mal entendida, están cuidando los centavos para perder los pesos. Están viendo cómo, por ejemplo, el tema del avión. El avión presencial se sigue pagando y lo están pagando en Estados Unidos. El tema de dos bocas no tiene ninguna razón de tener dos bocas. El tema del tren Maya no tiene ningún plan de impacto ambiental, por ejemplo. El tema del aeropuerto de Santa Lucía ya le dijeron que no se puede, que va a bajar el flujo de los aviones. Yo considero que si ese es el cambio que prometieron, pues van muy bien, van muy bien para regresar a la desaceleración económica, van muy bien para que siga el tema de la crisis de inseguridad que tiene el país, para que sigamos con desempleo y para que sigamos con una crisis en la parte social que tenemos. Yo considero que no con buenas palabras, no con buenas intenciones esto se va a arreglar. Por supuesto que todos quisiéramos, o regalando el dinero. Lo único que están haciendo es buscar maquinarias electorales. No están viendo por la competitividad del país, no están viendo por cómo generar más riqueza, están viendo cómo repartirla. Y el tema de las investigaciones, bueno, eso le corresponde a la fiscalía. No sé quién haya dejado o no dejado de que vengan a declarar la jueza. Bueno, eso es un poder totalmente diferente. Tendrán sus razones y aquí hay que pedirle a la fiscalía que investiguen y que deslinden responsabilidades. Miren, el secretario de Hacienda hasta hace un par de horas, el ex secretario ya, no pueden hoy comentar que se va porque no estaba de acuerdo en un cambio de régimen. Hay que recordarles que trabajó con el hoy presidente cuando era jefe de gobierno. Y hay que recordar que también renunció. Entonces, viene acompañándolo de toda la vida. Entonces, no es un tema que fue invitado, como tal vez hubieran podido comentar del director del IMSS. No, es viene acompañándolo de todo el tiempo, viene estando con él de todo el tiempo. Y por supuesto que lo que seguramente vio son una descomposición, presiones y acciones que están llevando al país a una circunstancia verdaderamente adversa en temas económicos. Entonces, no cabe el argumento respecto a que su decisión es tardía. Él ha sido parte de este proyecto durante todo el tiempo en que ha buscado un encargo político y lo ha logrado el hoy presidente de la república. Félix Muñiz de Ultranoticias. ¿Qué tal, senador? Muy buena tarde. Aquí el problema es que también dicen los expertos que no hay oposición en este país, que ustedes no están funcionando como oposición. No sé si, ¿qué acciones pueden tomar ya como oposición real frente a las decisiones que está tomando el presidente? Y si, con esto visualizan ustedes que en un futuro hasta pueda hacerse un levantamiento o haga agua al país. Gracias. Es sumamente simplista decir que no hay oposición. A nosotros nos corresponde ser oposición aquí en la Cámara de Senadores. Hemos sido una oposición muy responsable. Hemos acompañado cuando hay que acompañar, pero también hemos señalado cuando hay que señalar. Nosotros fuimos los primeros en señalar que el hecho de hacer una ley orgánica federal donde le diera todo el poder a la Secretaría de Hacienda para hacer todas las compras, iba a suceder lo que está sucediendo ahorita. Que iban a faltar medicinas, que iban a faltar fertilizantes y que iban a burocratizar mucho más de por sí el tamaño de lo que se refiere a un gobierno federal. Estoy convencido que la oposición la hemos hecho bien aquí en el Senado, pero el contrapeso les corresponde a los medios de comunicación, el contrapeso le corresponde a la participación ciudadana y el contrapeso le corresponde a la sociedad civil organizada. Es donde esperamos que esté el contrapeso. La oposición somos aquí. Y en este desgaste que hubo por parte de los partidos, no solamente en México, sino a nivel mundial, se cobró el año pasado, pero también ya viene el desencanto. El desencanto lo estamos viendo todos los días cuando están bajando los empleos, cuando están faltando medicinas, cuando están en lugar de abriendo más y mejores clínicas de salud, se están cerrando y están en lugar de tener nuevos proyectos de infraestructura, están deteniéndose. Estoy convencido que nosotros somos la oposición y somos la oposición responsable. Pero el contrapeso le corresponde, desde mi punto de vista, a toda la sociedad civil. Angélica Mercado, de Grupo Mineri. Buenas tardes, senadores. Quisiera preguntarle si en esta propuesta que están haciendo de que debe modificarse la política económica del país incluiría, pues, esta liberación de recursos que al parecer ha detenido el gobierno en aras de la austeridad. ¿Y si tendría que revisarse el caso de la oficina mayor a quien se acusa precisamente de este freno en el otorgamiento de recursos públicos? Es que cuando entras con una psicosis de que en todos lados hay corrupción, y tú crees que la mejor forma de detener la corrupción es no haciendo, es no soltando los recursos, pues, entonces, ¿para qué es un gobierno? Hay que meter sistemas para ver dónde hay corrupción. No tienes que detener el flujo de dinero para que no haya corrupción. Es decir, yo pongo un, si no quiero divorciarme, no me caso, y tú seguramente nunca me voy a divorciar. Aquí nos falta una gran cantidad de responsabilidad por parte del gobierno federal. Hay subejercicio, que inclusive el subejercicio también es corrupción, el no dar rápido los recursos para los ciudadanos. Y sigo diciéndolo, lo único que está haciendo este gobierno federal es buscar la forma de mantener una maquinaria electoral para el movimiento que ellos están manejando. ¿Qué cambio de régimen hay? ¿Cuál es el cambio de régimen? No entiendo a qué nos dicen que hay un cambio de régimen. ¿Qué es para ustedes ser liberal? ¿Qué es para ustedes ser un conservador? Yo no entiendo a qué se refieren. Lo que sí he visto es que este gobierno lo único que ha incitado es a la división y lo único que ha incitado es a la falta del crecimiento y a la falta de unidad nacional. ¿Tendría que valorarse también el nombro de la opción mayor? Es que ni la conozco. Yo lo que les digo es que lo que tienen que revisar es todo el órgano que lo pasamos y nosotros votamos en contra debido a que sabíamos que iba a pasar esto, sabíamos que, y se lo dijimos en los medios de comunicación, tanto poder una secretaría, todas las compras una secretaría, no hay forma de ser. Y el argumento que ellos tenían era que iba a haber una economía de escala. Y dijimos, no es cierto, porque no van a comprar más medicinas que compraron el año pasado. O solamente con el crecimiento normal. El hecho de juntar toda una secretaría, no van a comprar más fertilizantes que el que compraba la zagarpa el año pasado. Entonces, estoy convencido que lo único que están haciendo, lo único que están buscando es manejar una maquinaria electoral y están olvidándose de todo lo demás. Miren, coincidiendo completamente con lo que ha dicho el coronador Curi, no han caminado en ninguna de las áreas, en las compras, en los procesos de licitación, en las adquisiciones, porque siguen a siete meses hablando de corrupción. Ni hacen sistemas para que a sus ojos puedan evitarse esos actos de corrupción, ni sueltan los recursos que generen movimiento económico en el país. El primer empleador es el gobierno de la República, son los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Si el dinero no está circulando, si no hay obras que construirse, si no hay medicinas que comprarse, obviamente está estancada la economía. Obviamente no generas confianza. Obviamente se van del país, y eso es lo que está sucediendo en los últimos meses. Ya son muchos, muchos, las semanas y los meses, los días, en los que han tenido para hacer, y tuvieron mucho tiempo en la transición en la que prácticamente tuvieron a sus órdenes el gobierno, para que pudieran haber previsto todo esto. Y hoy lo que es claro es que la concentración en una sola persona, que no ha podido desplegarse oportunamente para hacer las compras de vidas en cada institución, pues tiene atorado al gobierno. Sé que los nombramientos de los oficiales mayores de todas las dependencias vienen de parte de la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda. ¿Con quién se entiende el titular de cada secretaría? Tienen que entenderse con su oficial mayor. No pueden estar teniendo una liga directa con la Secretaría de Hacienda sin entenderse con quien es su titular, para poder resolver las carencias y necesidades de cada institución. Lo digo con la experiencia de haber sido secretario de Gobernación. Entonces tienen detenido el movimiento económico, los recursos, y eso está generando una parálisis económica nacional. Lo que dicen los que conocen el tema, para hablar de ellos y no de lo que yo pienso, que coincide por cierto, pero en temas económicos se dice que cuando dos trimestres no se crecen, entonces hay recesión. Los dos trimestres anteriores no se creció, entonces estamos en una recesión. Y la recesión es un término que tenía años, que ni siquiera se hablaba de él, ni siquiera se mencionaba, y hoy tenemos que preocuparnos muchísimo. La última pregunta es de Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Sí, buenas tardes. Paramos, bueno, ya la compañía tocaba el tema de la recesión, ya usted lo explicaba, senador. Pero en esta cuestión, el cambio del titular de Hacienda refleja justamente esto, que el país está a punto o está en la recesión. Paramos y la segunda. El titular de Ejecutivo mencionaba, he decidido, pero me parece que se le olvidaba que hay un poder que ratifica los nombramientos. ¿Qué harán en ese sentido? ¿Qué es la recomendación? ¿O qué condiciones le pondrán a ese nuevo titular de Hacienda? Sí. Por supuesto que es un síntoma, es un foco rojo. Pero aparte, vamos por partes. Si pasa el tema de seguridad, tienen problemas porque no le pagaban bien a los policías y querían ahorrarse una lana pagándole a los policías cuando nuestro principal problema que tenemos es el tema de seguridad. Dicen que este gobierno no es liberal, pero inclusive le pega el gasto, inclusive hasta de salud. En mi estado, en Querétaro, en los hospitales del ICE, tenían que bajar a los difuntos por las escaleras porque no llegaba el dinero para el tema del elevador. En el tema del deporte, dicen que no va a haber dinero ni para pagar la luz en los próximos meses y no están pagando ni las becas para los que se van, para los deportistas mexicanos. En el tema educativo, pues vimos que otra vez regresa la coordinadora y ya la coordinadora vuelve a mandar y vuelve a ser rectora del tema educativo del país. Son los focos rojos que debe de ver nuestro presidente de la República. Y vuelvo a repetir, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Estos focos rojos tienen que ver el presidente de la República porque sí estamos en un momento, como comentaba el coordinador Osorio, en un momento que el mundo está creciendo, México está decreciendo y el próximo año que la economía que es cíclica empiece a bajar en todo el mundo, ¿qué va a pasar con nuestro país? Nos adelantamos a una recesión que sin lugar a dudas viene a nivel internacional. Y el otro tema que comentabas, ¿cuál era? Sí, con respecto a la ratificación, ¿qué tal parece que...? Yo en lo personal, yo veo con buenos ojos a Arturo, lo hago de forma personalísima, no lo he comentado con mi grupo, sin embargo, creo que los golpeteos que ha tenido con el presidente de la República se me hace poco digno de la forma que está llegando, porque él decía, no vamos a ir hacia dos bocas y el presidente salía al otro día, vamos a dos bocas, se va a checar el tema del aeropuerto, el presidente salía, por supuesto que se va a hacer el aeropuerto. Entonces, la visión que el presidente trae no es la misma visión que tiene Arturo Herrera, estoy convencido de eso y lo vimos aquí el día que vino aquí a platicar con nosotros como subsecretario. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.